Música Solo con voluntad se consigue el cambio, pero con tu ayuda se llega muy alto. Piensas que nada puedes ayudar, pero cualquier detalle el planeta puede salvar. Reduce, recicla, reutiliza. Solo esas 10 reglas pueden salvar al mundo en el que habita. Cada uno puede trabajar, no es duro, solo reciclar. El planeta está en juego, todos debemos ayudar. Vivimos en un lugar precioso, no lo debemos estropear. El planeta está en juego, todos debemos ayudar. Vivimos en un lugar precioso, no lo debemos estropear. Las plantas son importantes para nuestra vida, ellas producen el oxígeno que respira. De la naturaleza ni premio ni castigo, respeta y cuida el mundo en el que vivimos. Por favor, pensemos en nosotros, en nuestro mundo. Es lo único que tenemos, no lo debemos destruir. Todos y todas podemos ayudar, el mundo no es nuestro, lo debemos cuidar. El planeta está en juego, todos debemos ayudar. Vivimos en un lugar precioso, no lo debemos estropear. El planeta está en juego, todos debemos ayudar. Vivimos en un lugar precioso, no lo debemos estropear. El planeta está en juego, todos debemos ayudar. Vivimos en un lugar precioso, no lo debemos estropear.